Oh, eres tú. ¿Alguien trajo carne fresca? ¿No te lo puedes creer? Gracias, Adias. Te espero un momento, te abro. ¿Hola? ¿Alguien en este canal? O'Brien, ¿eres tú? Sí, sí, soy O'Brien. Todavía tienes una radio. Bien, vale. Mira, voy a intentar ayudar a investigar sobre la mujer. Sarah Whittaker. La subí a tu helicóptero en la noche. Sí, 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 lo sé. Vale. Perfecto. ¿Qué estabas diciendo? Sí, 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 lo sé. Vale. Pero tienes que hacer algo por mí. Espera, ¿qué? ¿Necesitas algo de mí? Mira, hay una pantalla en tu radio. Voy a enviarte un mensaje cifrado, coordenadas. Reúnete conmigo allí. O'Brien, ¿de qué coño va todo esto? Ve allí. Habrá soldados de Nero a mi alrededor. Un montes. Yo pronto vean. Corto. ¡Un oso! Dick, aquí Tucker. ¿Estás ahí? Tak, sí, estoy. Supongo que tienes más curro para mí. Bueno, vale, me pasaré corto. ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Un oso! Camp Sherman, falta poco. Allá vamos. Servirá a los campistas. Tengo que acabar de quemar esta zona encestada. Emboscada, un tirador. Tranquilos, tíos. Volveré luego a acabar de abrazaros. Venga, vamos, vamos. No se siente. 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 Venga. Más recompensas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin Me sirve Cerradas Por fin Partners Nido. Tengo que estar cerca. Otro más. Sí, a prenderle fuego. Allí otro nido. Sí, a quemarlo. Allí otro nido. 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 ¡Suscríbete! 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 Vuelvo atrás ¡Vuelvo atrás! ¡Vuelvo atrás! ¡Vuelvo atrás! ¡Va! ¡Que no tengo todo el día! Es uno de los moteros ¡Abrid la puerta! ¡Vuelvo atrás! Hola Aquí está el cuchillo que buscabas Muchísimas gracias Sí, no pasa nada ¿Qué au? ¡Qué auil de laень! ¿ Levanta qa? Ohil de la noche ¿Y el chido? ¡El baño de la noche! ¿Por qué no se guste més sus? Pejor cujo Gracias por ver el video.